Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tú no me lo logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran Éramos tres, era una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Te diría que volvieras, pero eso no se pide Otra copia brugal Hasta acabar la mercancía Y mi alma emborracha Que me vean llorar Alguien llame a la ambulancia Que en esta cantina me voy a desangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios, pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez, la culpa es tuya La segunda soy pendejo Me traicionaste, no pensaste en nuestros niños Por tu culpa ahora quiero Dejar mi vida en un mar Maldito sentimiento Cantillero eche más La cuenta hoy la pagas tú Y también mi funeral Un aviso final Alguien llame a la ambulancia Que en esta cantina me voy a desangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios, pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez, la culpa es tuya La segunda soy pendejo Te traicionaste, no pensaste en nuestros niños Por tu culpa ahora quiero Dejar mi vida en un bar Te entregué mi piel Me mudé en tu ser Solo quise ser esa mujer Siempre te cuidé Nunca te fui infiel Y te amé, te juro como a nadie I wanna know Just let me know How could you let me walk away I wanna know I gotta know How could you just take my love away After all that we may Somebody please explain Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor Y yo te lo sé Dejaste mi cama llorando Cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando Saliste a buscar Y no sabían igual Esos besos que yo te entregaba No pudiste hallar la felicidad Esa que tanto deseabas I wanna know Just let me know How could you let me walk away I wanna know I gotta know How could you just take my love away After all that we made Somebody please explain Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor And you don't know Dejaste mi cama llorando Cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Y eso ni lo han logrado No hay nadie Música Yo sabía que esto pasaría, con lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo, te olvidaste de lo que aún mía fuimos Y lo peor es que no fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía, nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría, de repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que aún mía fuimos Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien que por mi niña estaba caminando Este amor no ha muerto, pero está delirando ya De lo que había ya no hay nada, te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad, es mejor que esto se acabe ya No me repitas la movie otra vez que esa ya la vi Yo te quiero pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario, lo que un día fue increíble, se volvió rutinario No me saben a nada tus labios, ahora es todo lo contrario Y lo peor es que no fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía, nunca dije nada, pero me dolía Tú sabía que esto pasaría Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que aún mía fuimos Dime ya por qué Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Bebé Mami no te vayas Tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo Mi amor yo no como a mis amigos En la calle no le hago coro Yo llego volando Donde ti no demoro Dámelo hoy no me digas tu moro O esa cadera y tu cuerpo devoro Tú eres mi perla, diamante y tesoro Lo que yo más amo en el mundo Y no es coro Sí Estoy loco por volver a tenerte Sí Mi cama dice que eres mi suerte Sí La única que me ame no es por lo que tengo Hay algo tuyo que se viene aún de mí Pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Dime por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas bebé Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo Pa' robarme en noche y día Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Una vida sin tus besos Yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Dime por qué Dime por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas bebé Yo sé que esa noche se sabe junto a mi moto, mamí con todo mi tiada ¿Cuándote? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.